36 años compitiendo, participando, concursando con tu patio. Pero ese patio no es tuyo. No, es de... ¡Ay, qué fuerte! Es de mi... ¿Estás metido en un patio de alguien? Que no, que es de mi... ¿Qué pasaba? Es de mi hermana, es de mi cuñado, yo vivo con ellos. Sí, tú estabas soltera. Claro, estaba y estoy soltera y vivo con ellos. Claro, te fuiste con ellos y tú dijiste, ¿por qué no preparo el patio? Y tu hermana... No quería, no quería, ni adelante ni atrás, me decía que no, que no, que no. Y los sobrinos fueron, no los que dijeron, convencieron a tu hermana. Sí, que decía, mamá, deja, Ani, porque mis sobrinos me dicen todo, Ani, todo. ¿Podemos decirte, Ani? Sí, claro. Y mi sobrino decía, mamá, deja, Ani, que ponga el patio, mujer, que lo tiene muy bonito. Mira, Ani, cómo pone el patio. Este es el patio de Ani, ¿eh? La convenció y son 36 años poniendo el patio. Que tú, una vez que está terminadito, ¿qué sientes, Ani? Ay, yo siento la alegría más grande del mundo, la alegría más grande del mundo, porque me creo que no voy a llegar. Me creo que me faltan que coloque allí las macetas, llegaré o no llegaré. Y estoy... ¿Porque tú lo das por terminado de verdad algún día del año? Pues, terminado, terminado, yo qué sé, siempre lo miro y siempre digo, allí tengo que poner esto, en el otro lado me falta lo otro. Y no lo veo nunca terminado. ¿Hay alguna planta que no hayas conseguido poner todavía o que no se haya dado bien o que a pesar de tú mismo, pues mira, no te haya lucido como tú quieres? Al final, al final han lucido todas, pero tengo una especialmente que se llama Amarili, que le dicen la suegra y la nuera. Ah, es que... Porque salen cuatro trompetas y se dan la espalda. Y este año, como que no salían las varas, esos son unas correas y salen unas varas. Y como que no salían las varas. O sea, este año ni la suegra ni la nuera querían y salían. Y yo todos los días iba a mirar y le decía, pero este año qué pasa, que me va a fallar. Este año que es que no va a estar tú ahí para los patios. Y a los tres o cuatro días la miro y ya estaban ahí las varas. Y ahí están en el patio. Y también me fui invitada. Isabel se ha presentado este año por primera vez. Soy novata. ¿Qué tal ha sido la experiencia? Buenísima, muy buenísima, que repito. ¿Y por qué ha sido tan buena? Por la gente... ¿Qué te ha dado a ti el presentar, el preparar ese patio, el pensarlo? Te da mucho gusto cuando la gente te da la enhorabuena, que le gusta, las flores que están tan bonitas, han respondido muy bien. Sí. Y entonces, pues, te da mucha alegría. ¿A qué parte de Córdoba pertenece vuestro patio? ¿En qué lugar os encontráis? Nosotros en el Alcázar Viejo, uno de los más antiguos de Córdoba. Ahí lo estamos viendo. Sí. ¿Y cuál es la historia de tu patio, de tu casa? Pues nada, la historia es una historia familiar, porque nosotros casi toda la vida la hacemos en el patio. Nos gustan muchísimo los peroles cordobeses. Anda que no. Y en vez de irnos al campo, pues lo hacemos en el patio. Ese peró tan rico. Exactamente. Y lo hacemos allí por toda la familia. Mis hermanos, mis hijos, mis sobrinos, mis tíos, mis padres muertos. Siempre hay gente. Siempre, siempre, siempre. La familia, los amigos, ¿no? Sí. En torno a una silla charlando. Y oliendo a la gloria de vuestro patio. Exactamente. Tenéis que pasar unos ratos buenísimos. Se nos junta el desayuno de los sábados con la cerveza del mediodía. Y digo yo que el arreglo de este patio es una tarea que te lleva muchas horas, ¿no? Mucho tiempo. Bastante, sí. ¿Quién te ayuda? Me ayudan mi hermano y mi hijo. Sí. Uno de tus hijos que además ha venido. Que ha venido. Y está aquí con nosotros, Luis Guillermo. Hola. Hola. Porque es una tradición de padres a hijos. Y no hay un momento que aquí se acaba. Y es una pena, ¿no? Sí, se oye, Ben. Yo creo que sí. Sí. Luis Guillermo, ¿tú tienes 21 años? Yo tengo 21 años, sí. ¿Y ayudas ya a tu madre? Hombre, desde pequeñito. Yo... Pero porque lo has vivido siempre... Yo soy un esqueje de mi familia, igual que mi hermano. Ay, mira, 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 mira. Qué bonito. Esqueje de la familia, como esas plantas. Nosotros de toda la vida nos hemos criado en el patio de mi abuela. Siempre hemos estado allí trasplantando plantas, pintando, ayudando, tanto yo, mi hermano, toda mi familia, mis tíos y... Porque entendéis lo que significan esos patios, esa tradición familiar y además de la belleza, ¿no? Sí, el patio, además de belleza y además de lo que la gente ve y lo bonito que hay, el trabajo que cuesta, es unión familiar y es algo que llena completamente. Quizás mucha gente no llegue a entender lo que significa un patio para demasiadas personas, pero un patio es tremendo. Sí que llega. Te digo, viendo las imágenes y con el sentimiento que estás hablando, llega seguro, lo estamos entendiendo. ¿Tienes tu favorita, tu planta favorita, tu maceta favorita? Yo te podría hablar de tantas que... La que más. A la que a lo mejor le echas las manos. La que más me gusta es el trompeto. No me acuerdo exactamente... ¿Trompeto? Sí, no me acuerdo exactamente el nombre, mi madre lo sabe. ¿Datura? La datura. 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 Y para mi gusto, que es... Bueno, no sé si se está viendo... ¿Ha salido? ¿La hemos visto en alguna de las imágenes? Sí, creo que sí se ha visto antes. Allí, justamente ahí detrás, ¿lo ves? De atrás mía. Ah, sí, sí, la trompeta, claro, que son como si fueran una azucena que parece una trompeta. Y son unas trompetas tremendas que tú te sientas ahí por la noche y desprendes uno a todo el patio, que es algo impresionante. Oye, lo hablas, te lo digo de verdad, me encanta porque hablas con una pasión. ¿Esto te ayuda a conquistar? No, las plantas no me voy a llevar a conquistar, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos, a una persona que le guste, te pone a hablarle así y dice... Yo con las plantas solo conquisto a mi madre, que todos los años le regalo dos rasgos. ¡Ole! Y ustedes que solo se presentan tanto a concurso como al público los patios particulares, ¿no? También lo hacen asociaciones, como por ejemplo el caso de la asociación que nos ocupa ahora, con la ayuda al pueblo saharaui. Que además el patio vuestro ya es conocido en todo Córdoba, en toda Andalucía, como el patio... De los saharaui. De los saharaui, exactamente. Mariana, ¿cuál es vuestra finalidad con este patio? Pues la verdad, la finalidad es disfrutarlo, no tiene otra finalidad. ¿Y el presentaros a concurso, por qué? Por disfrutarlo, abrirlo, aunque nuestro patio está abierto todo el año, pero más que nada es disfrutarlo a nosotros. Bueno, aquí es nuestra sede, la casa es nuestra sede, ahí tenemos la oficina, ahí es donde nos reunimos, nuestro patio está abierto todo el año. O sea, yo creo que son las mejores oficinas del mundo entero, vamos, como se entero va a más, vamos, la funde. Es un gustazo trabajar allí. Claro. Araceli, ¿cuántos años lleváis poniendo vuestro patio? Y aproximadamente 15, desde que la sede está allí, que aquel patio estaba como abandonado, se reformó, y era tan bonito que había que llenarlo de macetas. Ya. Y aquí, pues la primera junta directiva se dedicó a ello, luego la segunda, que ya ahí empezó también Mariana, lleva 12 años con sus macetas y además son suyas. Bueno, pues ese tiempo llevamos así. ¿Y las plantas hablan? ¿Las plantas os dicen que necesitan ayuda? Sí. Mucho. Mucho. O sea, que sabéis cuando una está pidiendo ayudita o es un poquito más de agua o no hemos pasado en agua, ¿no? O está demasiado al sol o está, te lo dicen, nada más verla, yo ya voy pasando y digo, oye, esta necesita agua, oye, esta le ha pasado lo que sea, y le mira y a lo mejor tiene la palmita o a lo mejor tiene un gusanito o cualquier cosa, y se le nota rápido y de otra más mirarla así que... Que tiene un detallín de salud. Para las personas que estén en casa y que digan, es que yo no tengo mano para las plantas, si es que quiero, pero es que no tengo mano, ¿qué consejo le darías? Ay, pues que no tiene más que coger y ponerte con ella. Porque mira, yo en mi casa de siempre, bueno, siempre he estado trabajando y lo único que he tenido plantas de plástico o de tela, nada más. Y cuando entró a esta nueva junta directiva, ya llevamos 12 años, pues me dijeron que me tenía que encargar yo del patio, ¿no? Y yo, menudo embolado. Porque no sabías mucho, ¿no? Yo qué iba a saber, yo no distinguía un geranio de una gitanilla. Y entonces mi amiga Angelita Sebría, que ya falleció, una señora mayor, me dijo, le conté lo que me pasaba, y dice, no te preocupes que yo te he hecho una mano. Y ella me enseñó a querer las plantas, a tocarlas, a lucirlas. Yo creo que era un esqueje, que tampoco sabía lo que era. Estamos viendo que está precioso, ¿eh? Es una maravilla. Estamos viendo que lo tenéis precioso. Y entonces ella me enseñó todo lo que eran las plantas y demás. Y a mí es que el patio, yo digo que es mi patio, que no es mi patio, pero yo digo que es mi patio porque lo disfruto muchísimo. Es el patio de la Asociación Ayuda al Pueblo Saharaui, que vosotros os dais muchísimo, ¿no? Y ayudáis mucho porque si ganáis un premio, un dinero que se va para la Asociación, que es muy importante. Y cuando salís de viaje, ¿quién se queda de guardia? Sí. Siempre hay alguien de guardia. Siempre hay alguien de guardia. Siempre hay alguien en el que sé. ¿Cuántos premios habéis ganado? Bueno, hasta ahora llevamos ocho ascesis y, bueno, el año pasado conseguimos el tercer premio de... Bien, muy bien. Y estamos hablando de cuántas macetas. Ochocientas, novecientas... Unas novecientas, solamente puntillas. Sí. Solamente puntillas, pero luego los arreates, las trepadoras, bueno, muchísimas. Y las que están en el suelo... ¡Gracias! Gracias por ver el video.